¡Suscríbete al canal! 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 No, Narcita, yo no tengo esa plata, Narcita. ¿Usted cree que nos vamos a comer el cuento de que se gastó esa plata en un par de días? Es que acabamos. ¡Yana! ¡Yana! Gracias por la plata, Zolante. Sí, siempre te llevaré en mi corazón. Esa es la verdad que me robó la plata. ¡Yana! Yo que me dejé robar esa plata de una p*** así que me cogieran. Y yo soy papá, no soy papá. ¡Ah! ¿Qué es lo que me hizo? ¡Ah! Se pasa en el fiel, ¿qué callas? Esa es la verdad que no tengo eso. ¡Ah! ¡A la plata se la roba! ¡Ah! ¡Ya le dije las dañes o plantas de la rura, p***! Bueno. Mi amor, me voy. ¿Cómo estoy? Me vino. Mucha suerte, mi amor. Eso espero. Porque donde cierro el negocio que tengo hoy en la bolsa, me lleno. Porro en plata, mi amor. Te va a ir muy bien, mi cielo. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres el mejor. Es más, la celebración esta noche, favor, cuenta mía. ¿Sí? ¿Sabes qué? A veces me das envidia. Trabajas menos que yo. Llegas con los pancillitos y me das plata. Ya, ya, ya. Chao. Muy bien. Ah, mi amor. ¿Eso es una foto de su pelado, mi teniente? Sí. Ese es Manuel. Como ha crecido, sí o no, mi teniente. Dentro de poco se lo pasa a usted. El paso es que vamos... ¿Cierto que lo más duro de toda esta vaina es estar lejos de la familia? Y eso que yo todavía no tengo oído, mi teniente. Que yo sepa. Yo no voy a hablar aquí y no me traiga al niño para verlo, hermano. Estoy muriendo por verlo. Mi teniente. ¿Usted qué es lo que tiene en la nariz? ¿Qué? Aquí. Claro. Eso no está bien, mi teniente. ¿A uno no le sangra la nariz hace por qué así? Ah, seguro no es grave. Mi teniente. ¿Y por qué no va a la enfermería a ver qué pueden hacer por usted? ¿Y qué será que pueden hacer por mí? ¿Van a sacar de aquí o qué? Porque si es así, yo voy de una. ¿Quieres? Ya te dije que no, gracias. ¿Y entonces por qué me hiciste comprarlo, mamá? Yo sé, para que se lo mandes a mi papá cuando lo vayas a visitar a la cárcel. Dile que yo se lo mandé. No, mi hijo comete lo tuyo, después le compro otro. Y además yo ya te dije a ti que tú no debes estar preocupándote ni nada por nosotros ni por nosotros. Bueno, ¿y usted qué le pasa, hombre? ¿Acaso no la tiene clara o qué? Tenemos órdenes estrictas de respirarla en la nuca a la mujer del teniente, ¿no? Sí, qué pena lo opera, pero me distraje un momentico. Se distrajo ni un momentico, hombre. No se puede distraer ni un momentico. ¿Acaso no entiende que si perdemos de vista a esta vieja nos metemos en severo problema? Oiga, ¿y tú, esta es la casa? Está como grande, ¿no? ¿Todo esto será de los dos? Me imagino que si se pegó semejante viaje es porque ya sabe cuándo vamos a salir de aquí, ¿o no? No. Si me pegué semejante viaje, como usted dice, es porque a pesar de ser una abogada de oficina, me gusta hablar personalmente con mis clientes. Gracias. Por lo menos usted nos trata con dignidad. Teniente, necesito hablar con usted porque las noticias que le tengo no son muy buenas. ¿Qué, nos van a dejar aquí de por vida? No, no, no. Pero detrás de este juicio de ustedes estamos viendo muchos intereses. ¿Y eso qué significa, no? Significa que aunque no ha comenzado el juicio, ya hace rumor a que la pena que les tienen que dar a ustedes es ejemplar. ¿Cómo de cuánto? La pena máxima por peculado y apropiación, que es el delito del que los están acusando, es de 10 años. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Con todo respeto, Lopera. Pero sí es cierto que al marido le dejó un montón de plata a esta mujer porque iba a escoger esta vida. ¿Y cómo qué vida escogió o qué, Amador? Ajá, pues es que esta vida es muy dura, pero dura con té de trágica. ¿Y a usted le parece tan trágica? Hombre, esta es la vida que llevan todas las mujeres en este país. ¿A todas les toca levantar a los chinos a las cinco de la mañana? Sacar a los chinos ni los dormidos todavía se los llevan a la casa de la abuela. Se van a hacer oficio a algún restaurante o a alguna casa de familia porque eso es lo que hacen, puro oficio todo el día. Llegan a las once de la noche. Apenas pueden ver a los chinos dormidos un rato. Y el día siguiente la misma van a terminar. ¿Qué le parece tan trágico? Es peladita, ¿no? Discúlpeme que la contradiga, Curso. Pero si ese marido le dejó un montón de millones, ¿por qué va a escoger este tipo de vida? Primero yo era la Virgen, pues... ¿Y a usted quién le dice que la escogió, hombre? ¿Usted no se daba cuenta que de repente la vieja monta el show de la mamá trágica, como dice usted, solamente para despistarnos? ¿Para mí es que la vieja tiene bien guardada la plata del marido? Astrid, está haciendo mucho frío, ¿no? Sí. ¿Quiere que le preste mi chaqueta o qué? Oye, esto me sabe a gloria, hermano. Es que uno aquí encerrado sí le da valor a esta evolución. Yo sé, Cataño, yo sé, pero ya sabe, no hay una palabra de esto a nadie, ¿o no? ¿Usted por qué se arriesga así por mí, ah? Ah, de puro lambón, ¿sí o no? Claro, claro, hermano. ¿Usted piensa que porque yo estuve en lo de la huaca estoy forrado en plata, ¿sí o no? Y que le voy a dar un poquito, ¿verdad? Pero se lo digo, hermano. Ay, Cataño. ¿De qué se ríe? Ay, de que usted piense que yo soy tan imbécil de creer que guardaron un peso de esa plata, hermano. ¿Y por qué está tan seguro que no? Es porque yo también soy de carne y hueso, así como ustedes. ¿Cómo sí? Hermano, pues que si yo hubiera tenido todo ese billete, yo también me hubiera farriado así en hembras y en tragos, así como hicieron ustedes. Espere, espere, espere. Pero, ¿y qué? Véntenme, todos se lo repartieron igual, ¿o qué? ¿Cómo fue la vaina? Ni que no estuviéramos en Colombia, hermano. Allá la vaina se repartió según el rango, ¿sí me entiende? O sea que los oficiales se llevaron más billete que todo el mundo. ¿En serio? O sea que el teniente Solorzano se quedó con más billete para gastar en hembras y en tragos. ¿Qué es mi teniente? Mi teniente, hermano, como usted dice, mi teniente no es de carne y hueso. Mi teniente tiene el billete encaletado, hermano. ¿En serio? Venga, Cataño, ¿y en dónde? ¿Dónde? Ah, no se me va a volver a delicar como al principio, cuente. ¿En dónde? Cataño, dígame por lo menos en dónde. No, Cataño. Cataño. ¡Venga el techo! ¡Empezar! ¡A uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Y qué, mi cabo? Coche, ¿no? Bueno, madre de vida, mi cabo se fue de rumba y no nos invitó. Mal rumba, hombre. Es un malestar de gripe que me tiene jodido. Oye, Oyaveros. ¿Qué ordenan, mi teniente? Ya lo decidí. No vamos a escapar. ¡Verdidón de pierna! ¡Ve a empezar! ¡A uno! ¿Qué, qué, mi teniente? ¿Qué pasa, Perlaza? No me anigres. Cuando tenga todo listo, les aviso. ¿Usted está hablando en serio, mi teniente? ¿Usted qué cree? Todo sigue en la trampa. No hay alegras geticas, ¿no? Sí, teniente, pero con todo respeto, ¿no le parece que estamos mejor aquí que andar prófugos y además sin plata? Afuera vamos a estar mejor de lo que nunca soñamos. Eso se los aseguro. ¡Ey, mi llave! Mi teniente, ¿y cómo nos volamos? Pues no es por desmeritar ni nada de eso, pero no se da cuenta lo segura que es esta porquería. Sí, pero no creo que sea difícil sobornar a uno que otro guardia. Mi teniente va a solicitar. Yo sé que usted tiene razón, pero... ¿Como con qué plata vamos a ir de acá o qué? No sé si le olvida que todos estos manes piensan que nosotros estamos ahorrados en billetes de las FARC. Yo no entiendo a su hermano, Elmer. Primero que está en Venezuela y es que sacando los papeles para todos tres y que apenas los tuviera nos avisaba para comenzar una nueva vida juntos. Seguro se enredó, ¿no? Sí, pero ha podido avisar. Pero no. Hace ya tiempo que ni llama, ni se reporta, ni nada. Eso sí está como raro. No, y entonces me entra... Me entra una cosa ahí toda fea de pensar que... Que fue que se olvidó de nosotras. Que nos abandonó. Pero después digo como soy de mala. Elmer no sería capaz de hacernos algo así, ¿cierto? Pues ahí sí es cierto que como le dijera. Alvin acaba de ese hombre. Y entonces la única explicación que encuentro es que me le haya pasado algo. Que me lo hayan matado por ahí. No, 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 no. Calle esos ojos. Mira, linda, usted tranquila. Yo sí voy a estar al lado suyo. Al lado de la niña, pendiente de ustedes dos. ¿Entendió? Gracias, Juan. Usted es muy buen hermano. Elmer se lo va a agradecer toda la vida. Déjame un abrazo. Diga, abuelita, porque acá yo me alimento muy mal. ¿Dónde es mi teniente? Venga, siéntese acá en familia y cascamos los dos a este pollo. Hágale. No, gracias, Quiroz. Señora, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Quiroz, ¿ese pollo de dónde sale? Mi teniente, ¿usted sabe que no dejan entrar nada así o qué? Pues la gente que es bien viva montó su propio negocio de pollos allá afuera. Y severo negocio, ¿no, abuelita? ¿Y lo hacen en la cárcel o qué? No, eso los traen en un camión desde Melgar. Y solo vienen los días de visita y se quedan todo al día hasta por la noche y se llevan todas esas horas. Mi teniente, yo no he interesado en el arte de los pollos. No me diga que se va a volver empresario. No, o bueno, de pronto, cuando salgamos de aquí. Bueno, yo los dejo porque ahí llegó mi pollo. Buen provecho, permiso. Hágale, presidente, hágale. Me quitaron unos roscones que te mandó el niño, pero traje pollito, ¿quieres? Mi amor, lo que menos quiero es pollo. Vamos para la celda, ¿sí? ¿Qué le pasa, Garrita? No me diga que sigue esperando que venga a visitarlo, Tallanita. ¿Qué le pasa, Alanza? ¿Qué va a estar esperando a Zafaltona? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Si, Joe, na' ve. Ay, cómo no ha de venir. Adelante. Cabo Cataño, qué bueno que haya aceptado mi invitación. Siéntese. Usted y yo tenemos muchas cosas que hablar. ¿Qué? Alma, yo me espere, usted y yo tenemos que hablar de una cosa. Ay, mi amor. Y después me dices. ¿Usted no estaba todo ansioso y todo? Sí, mi amor, pero otra cosa que quiero decirle, ¿sí? Es otra cosa. ¿Usted qué le pasa? ¿Por qué? Pues, pues, cada vez lo veo más mal que el anterior. Nada, mamá. Son mil cosas que tengo en la cabeza. Pero nada más que me esté en serio porque me tiene acabado. No, no es eso. Yo estoy más de triste, lo veo como de maltrado. Amor, usted se está comiendo bien. Mi amor, aquí la comida no es hecha con amor. Como en casa, sí que calculen. Pero si no tengo algo, es porque estoy deprimido por no estar con ustedes, con el grande. No, no más. Tenga fe. Tenga fe que pronto vamos a estar juntos otra vez. Yo le quiero pedir un favor muy grande. Sí, dígame. ¿Qué? Necesito que me recua una tula que yo deje en onda. ¿Una tula? ¿Cómo así? ¿En dónde? ¿Y eso dónde? ¿Quién? Lo que pasa es que ese fin de semana, antes de que nos arrestaran, yo le había dicho a usted que me iba para Popayán. Pero yo no me fui para allá, sino que me fui para onda. Pues porque yo no confiaba en nadie. Y Ramos, estoy tan feliz de que esté aquí, no hacía tantas faltas. Sí, Reina, pero no me voy a quedar hoy, no puedo. ¿Y por qué no? Porque es que tengo que salir derecho para Bogotá, ver a mi hijo. Es que parece que ha tenido problemas con mi hermana y ahora le dio porque quiere irse. Y de pronto es que está muy mal con el amante de mi esposa y... Pero bueno. Bueno, pues si no vino a visitarme, entonces ¿a qué vino? Pues a verla un ratito y a pedirle un favor. Dígame, ¿para qué soy buena? Necesito que me guarde esta tula. ¿Y qué tiene ahí? No, pues cosas personales, ropita sucia, jabones. Sí. Lo que pasa es que no se la llevo a mi hermana para no ponerle más pereque. ¿Sí me entiende? ¿Sí? Pues, si tiene ropita, ya se la lavo. No, 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 ¿para qué se va a molestar? No, solamente guárdamela. Así como está ahí, yo después cuelgo por ella, ¿sí? Lo que quiera. Bueno. Tengo que ir. ¿De verdad? Sí. ¿En un ratito? No puedo nada. No puedo nada. Lo que quiera. ¿Te quieres asatar el gobierno? ¿Cómo? ¿Te quieres asatar el gobierno? Ella era, ella era la, ella era la secretaria del batallón cuando, cuando yo estaba trabajando allá en Onda. ¿Este por qué le entregó la tula a ella? Pues, porque yo estaba seguro que, que allá nadie le va a la, la iba a ir a buscar. ¿Y acaso qué tienes a tu? ¿Plata? ¿No? ¿Usted no nos dijo que se le habían gastado todos los regalos que nos había mandado el niño y a mí? No, no, no. No hagan tantas preguntas. Yo después le explico todo. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué hay que hacer entonces? Simplemente vaya por, por la tula como le di. Bueno, sí, ¿y luego qué hago? Nada, usted reclama la tula y se va para un hotel y, 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 y espera. Como he dicho, está pendiente del celular. Y yo me encargo de ver esto, ¿sí? Confía en mí. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto tiempo nos quedamos? Ah, yo sí estoy más fresco. Oye, ¿y sabe qué? Como que resulté siendo buenísima actriz porque es que si me tomo es pura y come mojo y soy una hembra fina, decente, ajá, clas, toda la cosa. Sí, 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 pues él se va todas las mañanas pensando que yo me voy a ir a vender mis productos para adelgazar, ¿cómo es? Reductín, ¿cómo le parece el nombre? Entonces, así yo no le tengo que dar explicaciones de nada. Qué peligro ni que nada te ha deje el show, ¿sí? Más bien póngase feliz porque eso, mejor dicho, me estoy dando la vida primero. Ay, mi amor, yo no me he olvidado de usted. Se me han presentado problemas por falta de plata. Por eso necesito verla mañana a las 10 en el lote donde íbamos a construir la casita. Lleve toda la plata y vaya sola. No le diga a nadie que nos vamos a ver. ¿La quiere él ver? ¿Por qué no, hermana, vea, colaborece? Esa chichipata, son 10.000 barras ahí. Yo le pago ahorita que me paguen una vuelta y que me den. Ay, Matías, no me hagas reír, ¿sí? Yo ya le dije, no le voy al cahuetear más ese vicio. ¿Quiere platica? Trabaje, papito, trabaje. Trabajar, ¿qué es eso? Esa es la forma más digna de ganarse la platica, el miyuyo. Mire, sabe que a usted ya está muy viejo como para que yo lo siga manteniendo. ¿Qué voy a decir mi mamá? Déjela, Lora, sí. Paso lo único que sirve a las hermanas, ¿no? Para Lora. Eso sería lo único. Hola, mi Rambo. Vea, es que la estoy llamando para avisar y te voy a mandar por la tula. ¿Cuál tula? ¿Cómo así que cuál tula? Pues la que le dejé hace tres meses cuando iba a Bogotá a regalar el problema con el hija, ¿se acuerda? Esa tula. Ay, no, es que mi Rambo, como yo la tengo por allá guardada en un zarzo, pues ya se me había olvidado. ¿Y quién va a venir a recogerla? Mi hermana, ella se llama Irma y debe estar llegando esta misma noche. ¿Y por qué viene ella a recogerla? ¿Es que acaso usted nunca más va a venir por aquí? Pues que estando aquí encerrado es como difícil. Y además, pues, lo que hay en la tula es para mi hijo y necesito entregárselo con urgencia. Sí, sí, mi Rambo, no se preocupe. Sí, yo se la entrego. Un beso. Saludos por allá. Chao. ¿Qué hace? Chimposo. Lo único. No, no sirve para nada más. ¡Entre, barra! Confirmado. No, hay que seguirle los pasos a Gilman. La esposa es Solorza. ¿Y para dónde la mandó o qué? Ni idea, pero lo único que sabemos es que fue a recoger una tula que tiene algo, pero bien, bien importante. ¿Una tula? Sí. Me supongo que ahí debe tener guardada la plata del hijo de Madre ese. Muy bien, pues, que se vaya despidiendo de su fortuna, porque lo que hace a esa Gilman le vamos a respirar en la nuca. ¿Qué hace? Limpiando la tula. Van a venir a recogerla. ¿Y eso no es una tula del ejército? Sí. Es de mi Rambo. Y Rambo, si no fue el man que encanaron por allá por con una plata a los guerrillos. Usted sí no, ¿no? Es lo único que sabe hacer. Hablar de lo que no sabe. No, señor. Con él cometer una injusticia, él sería incapaz de robarse un peso ajeno. Bueno, ya, 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 miro que tiene esto, Antonio. ¡Y! No se ha tan metido que soy yo. No sé, ropa, cosas de él. No se ha tan metido. ¿Por qué no se va a trabajar? Váyase, váyase a trabajar. Haga algo bueno por su vida. ¿Por qué no se olvide de mi papacito? Esta noche no le van a echar ya a nuestras celdas. De verdad, mi teniente, ¿y después qué? Nos encontramos aquí a las 21.05. Tenemos pocos minutos para salir. A las 21.08 es el cambio de guardia y el que va de salida nos va a dejar la puerta abierta. Mi antiguo, buenas tardes. Buenas tardes, mi dragone. Te ordeno, mi dragoneante. Son cinco minutos los que nos dan. El que no llegue en punto no se fue. ¿Puedo tener tiempo para solicitarle? El que no llegó, el que no llegó no lo esperamos, ¿sí o no? Que no, muñeco. Nos vamos a las 21.05 hasta la puerta. Ven adelante, cada uno ve cómo llega hasta Melgar porque el peor error que podemos cometer es irnos todos juntos, ¿entendido? ¿Y si algún guardia se las pilla y nos apea? ¿Pero es de enano cobarde? Amárrese bien los pantalones y demuestre que tiene un muñeco soldado. Nos vemos a las 21.05. El peor error que tiene un muñeco. ¿Qué pasa? Hola. Hola, buenas tardes. Yo soy... Tú eres la pariente del teniente Solorzano. Vienes por la tula, ¿verdad? Dale, sigue. La pariente. El hombre que se entregó en las horas de la tarde... Mira, 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 mira lo que está andando. En la zona del Coremoaje, en el departamento del Caquetá, se encontraron una huaca con dinero de las Farc. A las afueras del centro de reclusión militar se encuentra nuestra reportera Alejandra Botero, quien tiene más información sobre los hechos. Adelante, Alejandra. ¿Qué tal estos desgraciados, ah? Los 147 militares involucrados en el caso de la guardia... Pues nada que ver, no, mi amor, que... Pues la plata es el que se la encuentra de sus cifras... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Tú me estás diciendo que tú seas capaz de quedarte con plata untada de narcotráfico, de secuestro? ¿Qué tal? ¿Pues qué? Pues no, ¿cómo se te ocurre, mi amor? Eso no lo puede pensar una mujer decente, porque ¿en qué estás pensando, Diany? ¡Tal! ¿Pues, si podrías explicarnos qué les espera a los soldados involucrados? Buenas noches, Alejandra. Mire, Mario, ¿qué tal está? ¿Qué? ¿Qué es lo chistoso? ¿Cómo que qué es lo chistoso, mi amor? Que me pongo a pensar en esos pobres soldaditos y... Me gusta lástima. Sí. ¿Te lastima a ti? Pues claro. Imagínate, esos pobres soldaditos, ¿cuándo, cuándo en la vida, mi amor, podrían imaginarse que iban a tener tanta plata en las manos, por Dios, todo ese billete? Y en lugar de haberlo invertido en, no sé, en la bolsa, en un negocio que valiera la pena. ¡No! Los muy brutos, porque son brutos, van y se la gastan en rumba, en un foro de quinta, ¡por Dios! ¿Qué estaban pensando? ¿Ves? Sí, tenaz, ¿no? ¡Tenaz, brutos, 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 brutos! ¡No! 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 Padrino, es que necesito reportarle algo. Oye, vamos. ¿Qué más? No soy mi teniente. Ni modo, no tenemos tiempo. Mi teniente, no le podemos hacer eso a nuestros lanzas. El camión está por salir y yo fui muy caro. ¿Cuál camión, mi teniente? Esta tarde le di una versión falsa del plan por si alguien se volteaba. ¿Se va o no se va? No. 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 Yo no lo supe del plan hace 10 minutos, coronel. Alerta, alerta a todas las unidades. El grupo de soldados se va abajo, ¿ca? Alerta a todos los que no se han perdido. Vamos de la cuaca. Mi obra de... Teniente. Muy bien, mi teniente. ¿Qué haríamos nosotros sin usted? Se le perdona el silencio de estos días, ¿o yo? Qué buena idea. ¿Y qué hora puede echar que vamos a quedar libres? Para contarles... Buenas noches, carallero. Buenas noches. Ya os de salida, hermano. ¿Qué pasa? No hay que esperar un momento porque el camino está barado. Mientras no solucione el problema, no puede seguir. Bueno, esperar a ver qué pasa. Bueno, no. Alerta, alerta a todas las unidades. Hay una fuga en proceso. Son los soldados de la cuaca. ¿No será que nos dio información falsa para ayudar a sus amigos a escapar, no? No, 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 mi mayor. Yo les juro que... Yo les di la información que mi teniente Solorza lo anunció a todos. Yo no sé por qué a última hora cambiaron de plan, mi mayor. Maldita sea. Estas sí nos la perdonarían desde arriba. Que se nos hayan volado. No. Quiroz, no vaya a vomitar. Todo bien, mi teniente, por los que... No vaya a fallar en este momento. Aguante, Lancero. Quiroz, aguante. Listo, hermano. Ya puede seguir. Gracias. Un momento, un momento. Apague el motor. Es lo que lleva ahí atrás, man. Escuchó un río, ¿eh? Y ustedes dos, vengan. Pendiente usted, y usted venga para acá, venís. Ahora me di la puerta, hermano.